La familia de Kerem Bursinde, Lofi Sinder, recibe con los brazos abiertos a Hande Ersel. Los protagonistas de la telenovela turca confirmaron su romance. La serie que transmite Telecinco, Lofi Sinder, logró ganarse el cariño y apoyo del público español. Por lo general las telenovelas turcas suelen tener mucho drama, pero esta es diferente. No faltan las escenas románticas y pasionales, Eda y Serkan traspasan la pantalla en cada escena. Los seguidores comenzaron a especular sobre un posible romance debido a la buena química de los protagonistas. Finalmente, Hande Ersel y Kerem Bursin confirmaron su amor. Una fan los pilló en el hotel de Maldivas y no tuvieron otra opción que mostrarse en público. Para dar a conocer la relación, el actor que interpreta a Serkan compartió una fotografía en Instagram junto a su enamorada en la que están disfrutando de una isla paradisíaca y le dedicó unas bonitas palabras. En el medio del mar con una canoa, solo nosotros dos. Parece que la relación va viento en popa, los tortolitos no dejan de compartir publicaciones juntos. Además, varios medios turcos afirmaron que tras la escapada a Maldivas, planearon otra aventura. La familia de Kerem recibió a Eda con los brazos abiertos, Melis, la hermana del actor, le comenta las publicaciones de Instagram. Aunque vive en Canadá, está pendiente de lo que ocurre en su familia. Ziegden Bursin, la madre de Kerem, comenzó a seguir a su nuera en la red social de fotografías, acción que demuestra lo bien que se llevan. Los Ersel recibieron muy bien al actor que interpreta a Serkan en la telenovela, es como un integrante más de la familia. Gams, la hermana de la actriz, se sumó a la escapada paradisíaca. ¿Qué es lo que se llama? Han Dersel y Kerem Bursin pueden vivir su amor sin frontera ni ataduras, en libertad, a diferencia de lo que le sucede a Eda y Serkan en Tlófis Inder. La joven florista y el empresario deben afrontar una gran cantidad de obstáculos. La joven florista y el empresario deben afrontar una gran cantidad de obstáculos. La joven florista y el empresario deben afrontar una gran cantidad de obstáculos. La joven florista y el empresario deben afrontar una gran cantidad de obstáculos. La joven florista y el empresario deben afrontar una gran cantidad de obstáculos. La joven florista y el empresario deben afrontar una gran cantidad de obstáculos. La joven florista y el empresario deben afrontar una gran cantidad de obstáculos. La joven florista y el empresario deben afrontar una gran cantidad de obstáculos. Gracias por ver el video.